Hola que tal, como estas? Espero te encuentres muy bien, aquí esta Conan en un video mas, aquí en tu canal Conan Gaming World Y hoy vamos a ver recompensas, que ha tocado, que no ha tocado y sobre todo a pasarla muy bien Yo no digo mas, cuídate mucho, espero estés muy bien y te mando un fuerte, pero un fuerte abrazo Hasta pronto Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video